¿Han pasado el tres? Vale, señor. Portavoz de Podemos. Gracias, señor presidente. Bueno, la proposición no de ley que defiendo plantea una cosa muy sencilla y es que dentro del ámbito del Parque Natural de la Albufera, un parque natural el primero que declaró la Generalitat Valenciana en cuanto tuvo competencias y, bueno, muy próximo a la ciudad de Valencia, de suma importancia en un ecosistema con un fuerte componente además agrícola y de antropización humana, pues ha tenido a lo largo de los años y de la historia diversos usos y diversas aplicaciones, algunas más compatibles con su calificación como parque natural y otras definitivamente muy poco compatibles, por no decir absolutamente incompatibles. Con los años se han ido corrigiendo algunos de estos usos absolutamente incompatibles con el del parque natural y me refiero a determinadas instalaciones que a lo largo de los años Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Diputación de Valencia han ido retirando de ese ámbito. Es complicado puesto que es una zona donde las administraciones públicas tienen todavía importante cantidad de terrenos y se han dedicado a diversos usos y ya digo que por eso precisamente a veces es complicado ir reubicando estas cuestiones. En el caso que planteamos en esta proposición de ley se trata de las instalaciones que tiene la Dirección General de Tráfico. Muchísimos valencianos nos hemos examinado del carné de conducir en esas instalaciones, pero como todos ustedes comprenderán resulta muy poco compatible con un parque natural el tener unas instalaciones donde se efectúan los exámenes del carné de conducir y demás. Ya digo que está cerca de una zona donde vive población. Dentro del parque natural de la agufera conviven diferentes usos, pero es bueno y es positivo para el futuro de esta importantísima zona natural valenciana el ir adaptándonos y el ir corrigiendo esos usos impropios que durante muchos años ha habido. En este sentido, nosotros planteamos o planteábamos en principio un pronunciamiento de retirada inmediata. Es lo que a nosotros nos hubiese gustado, lo que nosotros desearíamos, que la comisión hubiese aprobado esa retirada inmediata de las instalaciones de la Dirección General de Tráfico, pero el Partido Popular y el Partido Socialista nos han planteado sendas enmiendas para que la propuesta fuese tratada de una forma un poco más contemporizada entre la Administración General del Estado, la Administración Local Valenciana y la Administración de la Generalitat Valenciana. A mi grupo le parece correcto no ir a un posicionamiento unilateral que además podría poner en peligro la aprobación de esta proposición no de ley. Es nuestra voluntad, la voluntad de este grupo, que esta proposición salga adelante y que quede un pronunciamiento de la Cámara para instar al Gobierno de España a que busque un acuerdo con Ayuntamiento de Valencia y con Generalitat Valenciana para el desplazamiento de estas instalaciones de la Dirección General de Tráfico fuera del parque natural. Por eso proponemos una transacción que haremos llegar a la mesa en los próximos minutos, pero que prácticamente lo que plantea es que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a que, en colaboración con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, inicie las negociaciones conducentes al traslado de las instalaciones que la Dirección General de Tráfico fuera del entorno del parque natural de la Albufera. En principio incorporamos la enmienda del Partido Popular que plantea que sea en el término municipal de la misma ciudad de Valencia y en terrenos cedidos como están actualmente cedidos por parte de la Generalitat Valenciana. Por nuestra parte no hay ningún problema en incorporarlo así. Y la transaccional termina diciendo que hay una posterior regeneración integral de la franja Dunar del Saler. Y hablando de franja Dunar del Saler, acabamos de padecer un episodio de tormentas y de invasión marina de la costa que ha puesto patas arriba prácticamente algunas playas valencianas. Hace un año el Estado invirtió cantidades importantes de dinero en regenerar determinadas playas que un año después prácticamente han desaparecido en este temporal de levante que acabamos de padecer. Por eso las actividades de regeneración de las franjas Dunar, además con medios lo más naturales posibles, es absolutamente necesaria para mantener esa integridad de nuestras playas y de nuestro entorno natural. Así que pasaremos la enmienda transaccional a la mesa para su votación. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sisto. Se han presentado dos enmiendas. Una por...